Mucho sucede en el episodio 3 de la casa del dragón, tenemos nuevamente un salto temporal, un nuevo heredero y una acalorada batalla en los peldaños de piedra, y si adivinaste más dragones, además como es costumbre siguiendo el camino de juego de tronos, los giros de trama hacen que las cosas se estén poniendo intensas, por lo que es probable que se te hayan pasado algunos cuantos detalles, así que mejor ponte cómodo y juntos analicemos todo lo que pasó en el episodio 3 de la casa del dragón. Desde el primer momento del episodio 3, es evidente que la historia ha dado un salto hacia adelante una vez más, esta vez lo ha hecho por poco menos de 3 años, y las cosas se están cambiando rápidamente en el reino. La mayor parte de la historia se desarrolla en Kingswood, en las afueras de King's Landing, donde Viserys y su corte se han reunido para una cacería en honor al segundo cumpleaños de su hijo Aegon. ¿Qué? Sí, Viserys ahora tiene un hijo y es ni más ni menos que el primogénito de la reina Alicent Hightower. Naturalmente, Rhaenyra no está contenta con un pequeño competidor por el trono de hierro. De hecho, ella no es feliz en general. Ya es bastante malo que esté pasando por su fase adolescente rebelde, Viserys comenta que si él le prohibiera casarse con alguien de cierta familia, ella lo haría solo para fastidiarlo, pero tiene que hacerlo mientras ve como sus esperanzas de gobernar se le escapan entre los dedos, o al menos eso es lo que siente. Pero, ¿tú qué harías si tu papá se casara con tu mejor amiga y luego tomara medidas para desheredarte? Bueno, en esencia, esa es la novela total de nuestra joven princesa. Estamos de acuerdo en que House of the Dragon sigue mejorando con cada episodio, en esta ocasión tenemos un regreso muy importante. Aquella casa causante de todo mal y antagonista de básicamente todo Game of Thrones, la Casa Lannister. Vemos a la famosa casa regresar a nuestras pantallas una vez más, y se trata de Jason Lannister y Talon Lannister. Los hermanos gemelos, hijos de Geralt Lannister, padre también de Titus Lannister, quien a su vez vendría siendo el padre de Tywin Lannister, papá de Cersei, Jaime y Tyrion Lannister. Básicamente, vendrían siendo estos sus tíos abuelos. Y parece que viene de familia las ansias de poder porque están aquí para cortejar a Rhaenyra. Curiosamente, Hal Jefferson, quien interpreta a los hermanos gemelos, es el único miembro del reparto hasta ahora que también apareció en Game of Thrones. Interpretó al desventurado caballero Sir Hughle of the Vale que muere en la justa durante el cuarto episodio. Sir Hughle of the Vale, era el escudero de Jon Arryn. Regresando con la ahora reina, tenemos un poco más de información sobre Alicent. Ahora que le ha dado un hijo al rey y con otro en camino, parece tranquila y todavía comprensiva con Rhaenyra, quien claramente no la ha perdonado por todo el asunto de casarse con su padre. Una parte de mí quiere que el programa se siente con Alicent y explique exactamente lo que está pensando. Exactamente cuántas de sus acciones están inspiradas por su padre y cuántas son de su propia elección. Pero también tiene valor mantener a Alicent a distancia y dejar que sus acciones hablen por sí mismas. Quiere ser una buena amiga para Rhaenyra y una buena hija para su padre, pero obviamente no puede ser ambas cosas. Su conversación con Viserys hacia el final del episodio, donde ella se apoya en él para enviar ayuda a Daemon en los Peldaños de Piedra, sugiere una tercera opción, pensar por sí misma. El rey Viserys es definitivamente la estrella del capítulo. Choca con Rhaenyra, por supuesto, pero tiene buenos momentos, por ejemplo, cuando finge no estar interesado en las noticias de los Peldaños de Piedra, pero pregunta ansiosamente por Daemon cuando nadie está escuchando. Esa relación fraternal es un punto culminante, incluso cuando no están juntos en la pantalla, o por ejemplo también cuando está preocupado por su hija. Ahí también se me olvidaba su discurso sobre la visión que una vez tuvo de un hijo que puso en el trono de hierro. Como nunca tuvo la intención de volver a casarse, como nombró heredera Rhaenyra por culpa de haber matado a su madre, y como eso quizás fue un error. Es una representación literal de un hombre siendo desgarrado por dentro. Viserys no quiere pelear con su hija o su hermano, no quiere ir a la guerra, y puede que ni siquiera quiera ser rey. Por eso en la escena del ciervo, él no quiere quitarle la vida, pero lo hace porque debe hacerlo. Aunque otra pequeña parte de él se muere por dentro. Esto se contrarresta con Rhaenyra, quien le perdona la vida al ciervo blanco, aferrándose a sí misma de una manera que su padre no lo ha hecho. Pero, ¿esto es algo que puede permitirse hacer con el peso de los Siete Reinos sobre sus hombros? Lo averiguaremos. La secuencia final consiste en derribar al benefactor de los cangrejos. Un villano quizás no convincente, pero es que nunca intentó serlo. Es un tipo enmascarado que nunca habla, y eso es por una razón, solo está ahí para hilar la secuencia de batalla final del episodio. El drama comienza cuando Daemon se entera que Viserys le envía refuerzos. Naturalmente, esto enfurece a Daemon y le da una paliza al mensajero. Es un mérito de la escritura y la actuación que sabía exactamente lo que pasaba por su cabeza, a pesar de que no había diálogo. Emprendió esta guerra en primer lugar para demostrar que era digno de su hermano mayor, y ahora su hermano mayor tiene que ayudarlo. De hecho, esto lo enfurece tanto que decide actuar como cebo para atraer al cangrejero y a su ejército. Al final, el cangrejero resultó ser poco importante en el esquema general de las cosas. Me pareció un poco extraño cómo lo cambiaron de los libros, donde es un comandante militar que trabajaba para la triarquía, no un pirata apoyado discretamente por ellos. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Por supuesto, me gustaría saber qué te pareció el episodio 3 de La Casa del Dragón. Por cierto, no te olvides de seguirme en mis redes sociales, mi Facebook, Twitter e Instagram están en la descripción. También habilité Discord por si te quieres unir. Para estar al tanto de La Casa del Dragón y todo sobre la cultura pop, asegúrate de suscribirte al canal que eso me ayudaría bastante. Yo soy Don Chalo y nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video.